¡Suscríbete al canal! Lo estabais deseando, ¿verdad? Hoy hablaremos sobre la enfermedad de la costia en nuestros peces. La enfermedad de la costia es causada por un prototopo llamado Ichikichikobodon nekatrix. ¡Joder! Se quedaron a gusto con el nombrecito. Os lo dejo por aquí apuntado y a ver si sois capaces de decirlo a la primera exactamente bien. A ver qué tal lo pronuncias. Ponme en los comentarios si te fue fácil decirlo. Yo me la apunté y me quería suicidar al leerlo. Vamos. Este prototopo es muy común en todos los acuarios, pero solo ataca a nuestros peces si estos están muy débiles. Cuando están fuera de un huésped no sobrevive y muere, pasados entre 30 minutos y una hora. No hacer cuarentenas a nuestros nuevos peces en los cuales alguno de estos puede ser portador de esta enfermedad y contagiar al resto. La sobrepoblación en los acuarios, el escaso o mal mantenimiento del agua y la mala alimentación. Cuando nuestro pez o nuestros peces padecen esta enfermedad pueden presentar síntomas tales como El pez boquea en la superficie debido a este protozón que destruye las branquias del pez. Nuestros peces se rascan con la decoración, el sustrato o cualquier objeto que tengamos en el acuario, provocándoles nerviosismo al nadar. Presentan hemorragia en la escama o también pueden presentar los tres síntomas anteriores a la vez. Al ser un protozón podemos tratarlo con la conocida termoterapia. Subiremos la temperatura del acuario hasta los 30 grados o más. Ojo, siempre que las especies que manteremos lo permitan. Todos los parásitos que estén fuera del pez morirán y a la vez aceleraremos el ciclo del protozón y muera. Si por lo que sea vemos que la termoterapia no es suficiente, debemos medicarlo. Antes de medicar tenemos que observar si después de la termoterapia hay algunos que parezcan curados y sacaremos a una urna o hospital al resto de peces que veas que sigue con la enfermedad. Como ya sabes, hay que procurar que los parámetros y temperatura de la urna o hospital sean los mismos que los del acuario. Y ahora un consejito para los más salados. Podríamos tratar al pez con pequeños baños de sal en la proporción de 100 gramos por cada 10 litros durante 15 o 20 minutos al día. Me sobra decir que durante este proceso debemos vigilar al pez por si notamos que no le está sentando bien poder sacarlo del baño rápidamente. En cuanto a medicamentos, hay muchos en el mercado que nos podrían servir como el Serum Nipur, el Bacto Pur o incluso el Hexa 2000. También resulta muy efectivo los que contengan derivados del sulfato de cobre como por ejemplo el Multicure. Para terminar, esta enfermedad suele dañar la escama y provocarles heridas en el pez, por lo que te recomiendo usar el aloe vera para su pronta recuperación. Bueno, hasta aquí el videazo de hoy sobre enfermedades que vamos a añadir a la biblioteca de enfermedades. Donde todos los podréis encontrar, ya sabéis, en nuestro canal. Y aquí os dejo con musiquita. ¡Susiquita!